...integralmente a los artistas nicaragüenses, por esa razón estoy muy bien acompañado por los creadores del Mega Weekend. Muchachos, bienvenidos en representación del género urbano de nuestro país. Inicio de manera farandulera. ¿Cómo se celebra un buen Mega Weekend? Un buen Mega Weekend prácticamente hay de todo, por decirlo así. Hay licor, hay mujeres, hay discoteca. También lo pueden disfrutar en una manera, no en exceso, sino totalmente, todo controlado. Entonces el Mega Weekend es un fin de semana, más que todo disfrutarlo. Por lo tanto, estos elementos los motivan.